Estoy convencido que cuando vas a hacer una sesión de stock, uno de los puntos en los que te paras es en el vestuario, en qué ropa le vas a poner a los modelos para la sesión. Y haces muy bien porque es algo que va a marcar la identidad de tu sesión. Para mí es uno de los puntos más importantes, así que te voy a dar unos cuantos tips que hago yo para mis sesiones. Vamos a verlos. Antes de empezar, deciros que estéis muy atentos a las redes sociales y a la newsletter, porque si os gusta todo este mundo del stock, vamos a lanzar ofertas muy buenas para el momento del Black Friday, que está a punto de llegar, así que echadle un ojito que igual os interesa algo. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete al mundo del estilismo, del vestuario, de qué ropa le pongo a los modelos. El primer tip que os quería contar es algo que quizás parezca muy evidente, pero a mí me ayuda mucho. Y es ver las redes sociales de la persona a que voy a fotografiar. ¿Por qué? Porque al final me da una idea de cómo se encuentra esa persona cómoda, con qué ropa. Y es más, es muy posible que esa ropa que utilice me valga para mi sesión. Es verdad que va a depender de la temática que utilice y demás, pero muchas veces esto me ha valido para mis sesiones. Utilizar la propia ropa que tiene el modelo, su propia ropa, que encaja genial para la sesión. Importante, eso sí, que no aparezcan logos. Eso creo que es algo evidente, pero bueno, para los que estamos empezando en el mundo del stock, en ninguna de nuestras prendas es aconsejable que haya marcas, porque si no luego con Photoshop va a tocar retocarlo. Otro punto importante es que el vestuario esté acorde con la temática de la sesión que vas a hacer. Esto es un punto a desarrollar enorme, de hecho, por esta razón, hablando del vestuario en la academia, tenemos varias masterclass un poco ya ampliadas de toda esta información, pero sí que este es un punto que quiero que tengamos claro. Y es que, bueno, errores propios que yo he cometido, pues como por ejemplo, desde hacer una sesión en un taller mecánico con un mono de trabajo demasiado limpio, muy impropio de la profesión, ¿no? Al final, el que trabaja en el taller mecánico generalmente está manchado de grasa y aceite. Como puedo decir, por ejemplo, imágenes que veo mucho de este tipo, de alguien en traje súper, súper formal y trabajando en un... sentado en el césped con un portátil, ¿no? Yo no digo que esté mal, digo que quizás no es la línea a seguir, ¿no? En cuanto al vestuario, pues quizás si alguien joven de 20, 19, 20 años, pues no le pondría un traje, le pondría una ropa un poquito más casual y mucho más si es en el parque donde va a estar. Otro caso sería que esté en una oficina más propia de ese tipo de vestuario. ¿Cuándo compremos ropa para la sesión? Estad muy atentos a que esa ropa no esté arrugada. Eso es uno de los errores que cometí al principio cuando empecé a comprar ropa para las sesiones y es que directamente cuando la compraba, a lo mejor compraba una camisa, le quitaba las pinzas que tenía y demás, se la ponía el modelo y claro, la ropa está con arrugas. Y luego se ve horrible, se ve horrible las fotos. Entonces es importante que cuidemos bien estas cosas porque dices, ah, qué bien, eso me pasaba a mí al principio, ¿no? Ah, qué bien, he comprado la ropa, tengo la ropa perfecta para hacer la sesión de business, de deporte o de lo que sea, pero realmente esa ropa luego estaba arrugada y funcionaba fatal en la sesión. Los colores, los colores es algo súper importante porque como ya he dicho, es una de las cosas que va a marcar la identidad de nuestra sesión y cobra especial importancia cuando trabajamos con varios modelos porque son personas que van a estar juntas las unas de las otras y pueden crear una gama de colores entre ellos o muy buena o horrible. Voy a poneros un ejemplo muy drástico, es decir, si ponemos a alguien de color rosa fucsia porque es una sesión me voy a inventar de deporte, por ejemplo y al lado ponemos colores pastel muy poco complementarios, que esta es otra cosa que hablaremos en vez de un rosa, pues con un rojo o así, pues seguramente no quede bien del todo, ¿no? La idea es, una de las pautas que yo intento seguir son los colores complementarios, ¿vale? Que funcionan bien unos con otros me cojo paletas de colores que puedan funcionar bien que combinen bien y eso va a dar una identidad muy chula a la sesión. Y sí que os quería enseñar ahora la última sesión que hice, que la hice ayer mismo de hecho he editado cinco fotos para enseñarlo en la hora y atendiendo un poco a esto que os he contado, ¿no? Es decir, qué modelo tengo cuál es la temática que yo quiero plantear en esta sesión en qué entorno voy a estar y que ahí haya una sintonía entre todo eso Entonces, yo previamente al modelo ya le pregunté cuáles eran sus tallas me fui a la tienda, compré la ropa me preocupé de que esa ropa estuviese en buen estado que esté bien preparada para la sesión y así hicimos, nos fuimos a hacer las fotos y este fue el resultado Bueno, si os fijáis, es un chico jovencito tendría, creo que tiene 23, 24 años y la idea es un lifestyle típico, ya muy clásico del store, ¿vale? Y quería alguien modernito alguien que a la vez sea así como un poquito elegante dando una vuelta por, en este caso por Madrid que es donde está hecha la foto y si os fijáis, hay una sintonía yo ya me di cuenta que en este entorno había al otoño y me daba cuenta que estaba estas tonalidades y de ahí que yo eligiese el color de esta bufanda para que tuviese este cromatismo que pegasen bien los colores y bajo esta idea, pues hice todas las fotos que se vea ese contraste que se vea, si os fijáis aquí el azul con el amarillo funciona muy bien igual que el amarillo con el negro también funciona muy bien al final tenemos una serie de imágenes que cromáticamente funcionan funcionan si estos zapatos en vez de ser marrones habrían sido verdes chillón un verde flúor la sesión no había funcionado del mismo modo perdonad que tenga estas 2, 4, 6 fotos no me da tiempo de editar más quería enseñaros en este vídeo de hecho fijaros no he quitado aquí ni siquiera la etiqueta la tengo que quitar entonces bueno, es un poco esta la idea que tenía para enseñaros así que nada este es un poco unos cuantos tips que quería daros para cuando tengáis que elegir la ropa para vuestros modelos espero que os sirva y nos vemos en el siguiente chao, chao, chao chao, chao, chao chao, chao CC por Antarctica Films Argentina